Música Un viejito solitario al estado de guerrero Para vengar a sus hijos fue a contratar pistolero Ahí se encontró un compadre, que era el padrino de Pedro Compadre sube el caso, lo que pasó en el pitaño Le mataron a mi lado, y a José y a Fabián Tengo quince pistoleros, pa' lo que quiera mandar Mis hijos no serán valientes, también a varios mataron Si me ayudas a vengarlo, te doy diez mil centenales Yo pa' qué quiero el dinero, si ya no puedo abrazarlo Mandaron a una persona a los Estados Unidos, en un pueblo de Arizona Compró diez cuernos de archivo, con sesenta cargadores Todos los tracos escondidos Se fueron para el pitaño, buscando a los criminales Me pusieron la encuazada, detrás de los matorrales Y mataron a dos, solo no pudo salgarse Un viejito solitario, ya se ha cobrado la deuda Hoy solo espera la muerte, porque también es pareja Ahora vive en el recuerdo, en el estado de Texas Un viejito solitario, ya se ha cobrado la mama Con mesa